Hemos traído la miel, que es nuestro producto principal. Es una miel que recolectan las abejas en la Sierra de Gredos. Tenemos dos variedades, la multifloral, que la recolectamos en primavera, y luego tenemos otra más oscura, que la recolectamos ahora, a finales del verano, que es de roble y de encina. Es una miel pura, completamente pura, una miel cruda, tal cual se recolecta de la colmena, así se envasa, entonces conserva todas sus propiedades, todas sus vitaminas, y bueno, es un manjar. Hemos abierto nuestras instalaciones al público, hemos hecho la industria visitable, y tenemos un aula museo, en el cual se puede ver cómo trabaja la abeja, tenemos una colmena viva, y bueno, la verdad es que es muy bonito, y se hace una cata de miel, y la gente descubre el mundo de la abeja, que realmente es un mundo que es muy desconocido. Entonces es una visita muy bonita.